Hola, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Camilo y ella es mi abuela. Para los que no me conocen, los invito a que se suscriban aquí abajo y activen la campanita para que lleguen las notificaciones de absolutamente todos mis videos. Abuela, vea, amaron el video con usted y que la quieren mucho. ¿Quién? Los seguidores, que tienen muchos fans. Salúdelos. Abuela, salúdelos a todos. Vea, ¿cómo están? Qué bien, les mandan a decir. ¿A quién, quién? A los seguidores suyos, quizás famosa, abuela. Bueno, en el día de hoy están jugando a echarnos a la piscina y no me han echado y espero que no. Ay, no, por favor. No, pero ¿por qué son así ustedes? Hágale, Camilo, hágale, hágale, Camilo. Tira eso, papi, tira eso. Mira, mira, mira. Así es, cuidado con el piscina. Vamos a ir. Amigos, se está haciendo mucho frío. Ay, Dios, qué frío. El día de hoy estamos en un trip con todos los Sugar Bodies y Sugar Mommies. Muéstralos, muéstralos a los Sugar World. Allá están los que han hecho posible este hoy y no, se hace mucho frío. Vean, Coriana. Este fincón y, pero obviamente, allá está al sauna. Vamos al sauna. Este es el sauna. ¿Vente? Si vamos con el celular, no es lo importa porque la da, la da, pero ya van a sacar. ¿Por qué? Porque la van a sacar. Porque la van a sacar. We've got a snack, it's on for the church. For the church. Ay, mi chico, I love that. Ya. Ya. Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¡Aaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaa! ¡Aaaaaa! 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 Papi, ¿qué les pasó? Mariana, Mariano, cogemos. ¿Qué les pasó? Camilo, vamos por vos. Camilo, vamos por vos. Abrile, abrile. ¿Eso es para un video de YouTube? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camilo, ¿para qué va al gimnasio? Bueno, lo que vamos a proceder a hacer es a tirar nos de allá. Desde el resbalador. Si ustedes quieren aprender a ser chéveres y como yo, ustedes tienen que aprender a ser como yo. Ustedes miren como yo soy Así haga el frío que haga O no lo tira Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube 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 Si ustedes quieren ser súper miserable como yo Tienen que estudiar demasiado Porque Esto es mío, obviamente No tienen que ser alquilados porque Nada que ver Pero Acá está el solecito Los caballos allá Mis caballones Ya a relinchar como Es así Ellos relinchan así como yo porque son bien potros Nada que decir Estoy muy feliz por lo que estoy Hasta aquí Adiós No 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 Gracias por ver el video.